Continuamos con Idania Molina, una nicaragüense exiliada política en Texas, Estados Unidos, quien salió del país en julio de 2018 después de la sangrienta operación limpieza desaltada por la dictadura en el departamento de Carazo. Idania Molina forma parte de la comunidad de miles de nicaragüenses que además de ser desterrados de su patria tienen que enfrentar la pandemia en condiciones de alta vulnerabilidad. Elmer Rivas nos cuenta su historia. Idania, gracias por esta entrevista. Vos sos una nicaragüense exiliada política en Texas, Estados Unidos. Contanos en qué contexto saliste de Nicaragua. Yo me uní como muchos de mis hermanos nicaragüenses a las protestas cívicas, a las marchas. Participé en los tranques de Carazo. A raíz de todo eso y de que el gobierno implementó el famoso plan limpieza el 8 de julio del 2018, ahí es donde empieza casi digamos toda mi travesía. Yo salí en el 28 de agosto de Nicaragua rumbo hacia Costa Rica. Según yo iba para Costa Rica huyendo. No logré pasar la frontera de Peñablanca. Mi hijo iba en un estado crítico con un disparo en el pie. Yo iba con una hemorragia fuerte. Estaba lleno de policías y paramilitares en la frontera. Me dio miedo. A raíz de todo eso nosotros decidimos huir. Nos regresamos de Peñablanca y nos venimos hacia el norte. En la travesía del camino nos logramos encontrar con la caravana de inmigrantes. Fue la caravana más grande que venía para el 2018 donde venían 8000 inmigrantes. Éramos la única familia nicaragüense que venía ahí porque en la caravana viene un censo, vienen recogiendo una lista. Entonces éramos la única familia nicaragüense que venía ahí y pues gracias a Dios pues logramos llegar. No fue fácil porque mi hijo venía en muletas, venía en cierra ruedas. Yo venía con una hemorragia. Cuando entraron a buscar a mi hijo a mi casa, los agentes que entraron, abusaron de mí. Fue difícil. Me dejaron con una hemorragia, con mi matriz dañada. Una hemorragia casi de 4 meses y aún así caminé cientos y cientos y miles de millas de kilómetros. ¿Cómo ingresaste a Estados Unidos? La gente que venía en la caravana nos protegía, nos guardaba. Unas mujeres que están aquí, unas hermanas de lucha que están aquí en Estados Unidos se contactaron con nosotros y empezaron a mandarnos ayuda económica. Yo nunca voy a olvidar lo que ellas hicieron por mí. Aparte de eso, conocí a unos gringos que fueron los que me ayudaron a llegar aquí a Estados Unidos y pues salí en un contexto lamentablemente de persecución, de acoso, de violación a los derechos humanos, de violación a mi persona. ¿Cuál es la situación de tu familia, de tus hijos en este momento en Estados Unidos? ¿Cuál es su condición migratoria? Estamos en condición pues de inmigrante, pero con un estatus de asilada política. Yo me entregué ante las autoridades de Estados Unidos en la frontera. Tengo que esperar. Mi última corte, tengo un estatus de asilada política. Ya obtuve mi permiso laboral, gracias a Dios. Ya cuento con un ID de Texas. Lo único que me falta es, ya pasé varias cortes, solo me falta la última, que estoy creyendo de que Dios me va a dar la oportunidad, pues porque yo no puedo regresar a Nicaragua. Y Dania, hace una semana presentaste síntomas similares a los del coronavirus. ¿Qué hiciste al respecto? Yo trabajo para una compañía de limpieza y pues con todo esto del coronavirus, la compañía tomó varios contratos, entre ellos es desinfectar varios edificios de los que están, que teníamos que ir a desinfectar, lógicamente a limpiar. Yo empecé a presentar fuertes dolores de cabeza, pero fuertisísimos, que sentía que me iban a explotar la cabeza, fiebre pasada de 40, dolor en la garganta, dolor en los huesos. Me sentía muy mal, muy mal, muy mal, inclusive así anduve trabajando, pero ya para el jueves de la semana pasada ya no aguanté más, por más que me hiciera la fuerte, la valiente, ya el cuerpo ya dijo ya no más. Inmediatamente mi niña le habló el 911 y pues el 911 vino inmediatamente, me tomaron la temperatura. Los paramédicos no se me querían ni acercar porque mis fiebres estaban altísimas. Y me llevaron, me ingresaron a la sala de emergencia, me volvieron a hacer el chequeo, tenía temperaturas altísimas, me canalizaron mis brazos, me pusieron medicamentos. Estuve ahí hasta como a las dos y media de la mañana, me dieron de alta, me dijo la doctora que me había atendido que presentaba síntomas del coronavirus y que pues en vista de mi condición, que apenas parecía que estaba empezando los síntomas, eran mejor que me viniera a mi casa. Aparte de eso porque no tengo seguro social, no cuento con una residencia, con una permanencia. Entonces que viniera a estar en cuarentena en mi casa, que no tuviera contacto con nadie y me dieron de alta. Me vine, venía todavía mal. Seguí presentando dolores de cabeza, fiebres altísimas, aquel dolor inmenso en la garganta. Pasé encerrada, aislada de mis hijos, mis hijos encerrados en su cuarto, yo encerrada en el mío. Ellos me pasaban la comida, nada más me tocaban la puerta y me ponían un bote de agua, los platos de comida. Fue fatal, sentí que moría realmente. Se me hacía difícil poder hacerme la prueba del coronavirus porque, como decía, no cuento con un seguro social, con un Medicare, donde pueda yo ir a chequearme, donde podía hacerme la prueba del coronavirus. Porque me entregaron una hojita donde decía que la prueba costaba 150 dólares y, Dios mío, decía, chorro, no me han pagado, ¿qué voy a hacer? Mucha gente empezó a escribirme, la comunidad de aquí en Texas se puso las pilas, como dicen. Y, pues, gracias a Dios, pues, logré ir a hacerme la prueba del coronavirus a una hora de Houston, fuera de Houston. ¿Cuál fue el resultado de tu prueba de COVID-19? ¿Cómo te encontrás ahora de salud? Gracias a Dios me dieron el resultado ayer y, pues, antier. Y, donde dio negativo, lo que me salió fue que tengo una fuerte infección pulmonar, que tengo que tratarme. Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en el mundo. En el estado de Texas, donde vos vivís, se han registrado hasta este 6 de abril más de 7.500 casos positivos de coronavirus y más de 145 personas fallecidas. ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Estás en cuarentena? ¿Estás tomando alguna medida de prevención? Sigo en casa, pero ya pronto voy a reintegrarme a mi trabajo, me veo en la necesidad de hacerlo. Sé que no debería, pero me toca salir a trabajar. Todavía no me siento bien, me canso, me estoy nebulizando por las noches. Pero sé que me voy a exponer, pero me toca irme a trabajar. Y, Dania, vos trabajás en una compañía de limpieza, tenés que salir a la calle a trabajar. Eso te ubica en una posición de alta vulnerabilidad para el contagio. Los nicaragüenses como vos, que no tienen garantía social, que tienen que salir a la calle a trabajar, que son solicitantes de asilo político, ¿tienen protección por parte de las autoridades de gobierno? ¿Cómo la están pasando los nicaragüenses exiliados en Estados Unidos en el marco de esta pandemia? Los emigrantes estamos como vulnerables, estamos como desprotendidos. Y, pues lamentablemente, esto lo estamos viviendo por un gobierno. Por un gobierno que simplemente por una opinión política, que simplemente por asistir a unas marchas, por protestar cívicamente, que es un derecho constitucional, pues tenés que venir a pasar páramos a otro país. Y, Dania, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega, en vez de decretar medidas para la prevención del virus, promueve actividades que facilitan su propagación. En Houston, las autoridades, la ciudadanía, ¿qué medidas han tomado de las que los nicaragüenses podríamos aprender? El Estado de Texas, el gobierno ha implementado unas medidas, que es el distanciamiento social. No puedes andar a ciertas horas de la noche. Se están trabajando solo las debidas personas y debidas compañías que se necesitan, como la salud, policía, bomberos, algunos supermercados. De ahí todo está cerrado. Los parques están cerrados. La verdad que ha tomado muchas medidas de precaución el gobierno de Estados Unidos. Algo que no ha hecho el gobierno de Nicaragua. Algo que el gobierno de Nicaragua actualmente está tratando de ocultar. Sabemos que hay mucha gente ya contagiada en Nicaragua. Y él, sin embargo, la está tratando como una neumonía, como una gripe. Está tapando, quiere tapar el sol con el dedo. Le hago un llamado a mis hermanos nicaragüenses que ya que el gobierno no tiene sensatez, no tiene un humanismo, no tiene conciencia de que esta enfermedad es letal, nosotros pongamos en práctica lo que nosotros estamos viendo por otros medios, que es el distanciamiento social, que es no salir a la calle, que es quedándote en casa, que es desinfectando, que es si salgo a la calle me quito los zapatos, me lavo las manos constantemente. Tomar nosotros mismos la iniciativa para que eso no se expanda en Nicaragua.